La empresa comenzó a modernizar, en modernizar la parte de online, pero teníamos un talón de Aquiles. No sé si recuerdan toda la problemática que teníamos con los pagos con tarjeta de crédito. Los pagos con tarjeta de crédito en la página se volvían muy complicados, muy laboriosos, los rechazaba, se quedaba trabada la máquina, de repente no les dejaba pagar. Y nos dimos cuenta, no sé si ustedes sabían, de repente cuando llegaba el cargo en algunos socios, a su estado de cuenta le salió un cargo diferente al que habían ustedes autorizado. Esto se debió a que la terminal que nosotros manejábamos era una terminal internacional. ¿Qué hicimos? Tuvimos que cambiar de proveedor, pero fuimos víctimas de un fraude. Gente que pagaba con tarjeta de crédito, maliciosamente, muchos pedidos y por montos muy, muy altos. Y ya que le llegaban los cargos a su estado de cuenta, los reportaban como que no los habían hecho. Y eso se llama robo. Gente que se llevaba el producto y aparte se quedaba con el dinero, porque obviamente el banco nos pedía una aclaración. Y al no tener un voucher que comprobar que lo habían firmado, nos quitaban el dinero. Y eso no se vale, eso es robo. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos de plataforma. Buscamos a un proveedor local. Es un banco el que nos administra esta página aquí en México. Es un banco local que se llama HCBC. Pero él es lo único que hace es procesar los pagos. Y nos habilitó un candado que se llama compra segura. ¿Qué es la compra segura por internet? Internet es un sistema que desarrollaron Visa y Mastercard para incrementar la seguridad en las compras por internet. Ustedes no están para saberlo, yo para contarlo, pero de repente había gente que te hablaba y te decía, Oriflame, oye Oriflame, yo no te hice esta compra, yo no te hice esta compra o te pagué ese pedido porque me hiciste un cargo. Y cuando revisábamos, pues resulta que la esposa, la hija, la sobrina, la mamá habían utilizado la tarjeta sin autorización. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita les platico, Paypal todavía no está en proceso, pero más adelante podrá ser una opción. ¿Qué sucede? El banco desarrolló este sistema. ¿Y quién de ustedes maneja tarjeta de débito? Creo que casi todos. Y cualquier tarjeta, cuando entramos a un cajero automático, nos pide una clave, un NIP, ¿se acuerdan? Pues esto es lo mismo, es crear un NIP o una clave personal para que cada vez que queramos comprar con tarjeta de crédito, nos va a pedir esa clave. Si la damos correcta, el banco va a entender que somos nosotros, como la dimos de alta, el que le estamos usando, y va a poderse autorizar la compra. Eso es lo único que cambió. Bueno, si ustedes le compartan esta clave a todo el mundo, pues va a pasar lo mismo, va a perder su validez. ¿Por qué? Porque pierden la seguridad. Pero si ustedes la dan de alta y ustedes la conservan y es un número y es una clave que les funciona, no es necesario. Por ahí estoy viendo comentarios que dicen, como no encuentro forma de pagar, paguen por teléfono. Bueno, acuérdense que por teléfono en días de cierre se vuelve bien complicado porque las líneas se saturan. Entonces, es un caso de emergencia, pero acostúmbrense a usar la página. ¿Cómo pueden localizar? Cuando ustedes graban un pedido, ustedes graban un pedido y lo quieren pagar, de inmediato les da la opción de guardarlo o pagar con Creditori Flame o pagar con tarjeta de crédito. Mi querido, a decir, ¿te sale eso o no? Y la otra opción es entrar por los reportes de facturas. Si ustedes entran a su página de Oriflame, hay un botoncito que dice a la izquierda, inicio, reportes de compras. Ustedes en reporte de compras piden facturas y en facturas les despliega las facturas que están vigentes por pagar. Y del lado derecho les aparece un botón, un botón que les dice pagar. Si le dan clic ahí, les despliega la factura. En el caso de Adiser, si no tienes esa opción vigente, por favor, mándame un mail que me diga, Laura, no tengo visible la opción para pagar con tarjeta de crédito porque también puede ser regálame tu número de socio y lo reviso. Y te podemos, es más, te podemos llamar y ver si efectivamente yo entrando con tus claves no te lo da y tienes algún bloqueo en particular o en su defecto es un error de la página. Pero todo solo te da, ah, pues es mucho más fácil, me acabas de dar el clavo, mi querida, dice, regálame por favor un mail donde me digas mi número de socio y necesito que me activen la opción de pago con tarjeta de crédito y te lo activo en dos segundos. Ahorita no, pero mañana sí me lo mandas con mucho gusto. Sí, y van a ver qué asunto resuelto. No vas a sufrir. Entonces, esta medida de seguridad, como les comentaba, es activar un NIP, un PIN, una clave, un security code para que solamente ustedes puedan hacer compras por internet. Se les podrá perder la tarjeta o podrán dejarla en casa. Alguien la usa y quiere comprar y a la hora que se firmen, como ustedes ya activaron su NIP, se los va a pedir y como ustedes no lo van a compartir, pues les va a rechazar la compra. Solamente ustedes van a poder aprobarla. Es sencillísimo. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, todas las tarjetas Visa o MasterCard van a tener que pasar por aquí. ¿A ustedes qué les brinda? Les brinda seguridad para hacer compras por internet. Este NIP no solo funciona para nuestro sitio, funciona ya en muchos sitios en México. La gente que compra por Ticketmaster les podrá confirmar que efectivamente está funcionando para Ticketmaster. La gente que trabaja o que compra cosas en pronósticos deportivos o en la Lotería Nacional en las páginas también ya está funcionando. Algunos sitios de compras ya están funcionando ahí. Entonces, de verdad que se vuelve una página. La página de Sears, por ejemplo, si tú quieres pagar, ya manejan el concepto de compra segura. Pero el modelo de compra segura varía por banco. ¿De qué banco? El banco que emite la tarjeta. Si te olvida el NIP, no pasa nada. Cuando tú vienes a entrar, hay un botoncito que dice, si olvidaste el NIP, dale clic aquí. Le das clic y te va a pedir algunos datos para confirmar que tú eres la dueña de la tarjeta. Por eso le sugerimos que tengan su estado de cuenta a la mano y lo vuelven a activar. Les da opción de activar un nuevo NIP. El NIP, ese número que tiene detrás de mi tarjeta red de mi firma, no. Ese es el código de panel de firma. Ese no es un NIP. Ustedes tienen que activar uno nuevo, el que ustedes quieran. Entonces, vamos a explicarles. ¿Les parece bien? Para que lo vayan viendo en ejemplos. No se me desesperen. Entonces, vamos por partes. Diría Jack el Destripador. Empecemos cómo funciona nuestra página. No cambia nada. Ustedes entran, hacen su pedido y cuando terminan de hacerlo, les da dos botones. Pagar con Crédito Oriflame o pagar con tarjeta de crédito. Le dan pagar con tarjeta de crédito y le dan grabar. En ese momento les presenta la página de pagos que tenemos actualmente, que está igualita a nuestra página, está muy mona. Algunos socios me han comentado y me dicen, oye, Lau, es que no veo nada, no me aparece nada. Siempre revisen su pantalla. Al lado derecho hay un cursor, que es una barrita que sube y baja. De repente, algunos socios, la configuración de sus monitores en letras muy grandes y el cursor les sale abajo. Entonces, ¿qué sucede? Que no logran ver la pantalla de pago. Si ustedes a la derecha ven esa barrita y la suben, van a ver que les despliega la opción de pago. No se me asusten. Pero pasa, depende de la configuración. Hay gente que tiene los monitores con letras muy grandes. Entonces, jala incorrectamente. Pero ustedes van a dar los datos. Entonces, ¿se acuerdan que antes cuando teníamos la otra página, primero les decía, dime, ¿es Visa o Mastercard? Le dabas clic en Visa o le dabas clic en Mastercard y te llevaba a otra página. Ahora ya no. Ahora todo lo van a ver en una página muy sencilla. Les va a pedir método de pago. Le dan método de pago. El número de la tarjeta. La vigencia de la tarjeta. Cuando expira la tarjeta. El nombre del titular de la tarjeta. Aquí tiene que ser igual al nombre que viene impreso en la tarjeta. Y el código de tres dígitos que viene atrás junto a la firma. Que es el código de seguridad. Código más no es ni para compras por internet. Ojo. ¿De acuerdo? Cuando ustedes hacen esto y le dan completar operación de pago. ¿Qué cree? Los lleva a una página como esta. Los bancos, los principales bancos en México están afiliados. Bananix, Bancomer, HCBC, Santander, Scotiabank. Pero cada quien funciona de forma diferente. ¿Qué bancos funcionan bajo este modelo muy similar? Que es casi la misma pantalla. Pero varía el banco. Santander, Banorte, Scotiabank, HCBC. Casi todos es la misma pantalla. Si ustedes le ven con cuidado, les dice. Para realizar esta compra necesitas contar con una contraseña de Secure Code. o código de seguridad para compras por internet. La tienen que activar. Les va a pedir que den de alta su código de panel de firma. Que son los tres dígitos que vienen atrás de su tarjeta. Donde aparece su firma. La fecha de vencimiento. Y el RPC de ustedes. ¿Cuál es mi sugerencia? Tengan a la mano su estado de cuenta. Si se acepta, María Teresa. Si aceptamos la licencia de manejo. Revisen su estado de cuenta. Porque de repente, trae algún error el estado de cuenta. Y así aparece. Y ustedes dan aquí el correcto. Y no coincide. Y les va a rechazar la transacción. ¿Cuál es el consejo? Tengan a la mano su estado de cuenta. ¿De acuerdo? Una vez que ustedes les dan continuar. ¿Qué les va a pedir? Les va a pedir que den de alta una frase de bienvenida. Por ejemplo, yo me llamo Laura Mayo. Y la frase de alta o de bienvenida que activé fue. Hola Mayito. Porque así me dicen en casa. Y después activé mi código de seguridad. Hay gente que me dijo. Oye Lau. ¿Puedo usar el mismo número que uso para el cajero automático? Púselo. No pasa nada. Solo ojo. Cuando cambies uno, no significa que cambies el otro. Y si ese NIP ya se lo compartiste a todo mamá, a tu marido, a tu hija. Pues va a dejar de ser seguro. Busquen NIPs o códigos de seguridad cuando los den de alta que sean algo muy familiar y que no se les olvide. Por ejemplo, una asocia me decía. Oye Lau. Yo, por ejemplo, di las iniciales de mis cuatro hijos un guión y el año en que me casé. Maravilloso. También se vale. Porque son datos que no se le olvidan a la gente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es bien importante. Una vez que lo dan de alta, ese código aprendan siempre que quieran pagar por internet en nuestra página o en cualquier otra página. Puede ser Amazon, puede ser, les digo, Ticketmaster, puede ser Pronósticos Deportivos, puede ser Sears. Como la plataforma es la misma de compra segura, les va a pedir el mismo password. Y siempre que ustedes digiten ese password, el banco va a saber que son ustedes los dueños de la tarjeta quienes los están usando. Como les comentaba, los principales bancos están afiliados, pero funcionan diferente. ¿Quiénes funcionan muy similar? Santander, Scotiabank, Banorte, HCBC. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen pago o tienen tarjeta de crédito, van a Bancomer, ahí cambia. Bancomer tiene un sistema de seguridad diferente. Por ahí no sé si han visto los comerciales que están saliendo en la televisión. Donde habla de activar un sistema de alertas. ¿Qué quiere decir? Que Bancomer les pide que cuando ustedes quieran activar su compra segura online, él no les va a dar un security code fijo. Siempre que ustedes hagan una compra por internet, les va a mandar un código a su celular y ustedes van a digitar ese código en esta pantalla. Si ustedes están haciendo la compra en el momento y no tienen activado el sistema de alertas, la misma pantalla, si ustedes se fijan, les da un 01800. Pueden llamar. Ahorita vamos por partes, Sibón. No se me adelanten. Estoy en Bancomer. Falta Banamex y faltan otros bancos y tarjetas americanas. ¿Ok? Exacto. Hay bancos que no piden nada y no pasa nada. No es problema porque cada banco maneja diferentes sus alertas. No se me adelanten porque si no se me pierden. Ustedes marcan aquí y le dicen, oye, yo soy Laura Vilchis, quiero activar mi sistema de alertas porque estoy haciendo una compra en este momento. Les van a pedir algunos datos para confirmar que son ustedes. Por eso siempre les sugerimos tener a la mano su estado de cuenta. Y entonces, lo dan de alta. Entonces, les va a llegar un mensaje a su celular con la clave que tienen que registrar en el campo de código. Le dan a autorizar. El sistema valida, ve que es la misma y les dice ahora sí continuar y su pago se aprueba. Esto es para tarjetas Bancomer. Ahorita bien decían, oye, ¿qué pasa con Banamex? No piden nada. Banamex les manda pantallas como esta. Su compra está siendo protegida por Banamex. Ya se avisa o Mastercard. Pero él no les pide confirmar nada. Él valida y lo único que aquí, a veces les manda un mensaje donde dice, se acaba de hacer una compra con tu tarjeta. Les avisa, pero no les pide confirmar nada y se aprueba. Y es correcto. Y no pasa nada. Algunos clientes de Banamex, porque acuérdense que todos estos requisitos cambian dependiendo del tipo de la tarjeta, les pide tener su número de cliente y también se los aprueba. Y no pasa nada. Es correcto. Pero hay bancos como Banco Azteca, como Imbursa, como ICSE, que ellos no piden nada. O las tarjetas americanas. Y los deja pasar exactamente igual y sin mayor problema. Entonces, aquí es bien importante que ustedes distingan. ¿Cuál es mi consejo? Si ven que de repente tienen problemas para activar una tarjeta o les marca error, siempre en su tarjeta atrás viene el número de contacto de servicio a clientes de su banco. Marquen y pregunten, oye, ¿mi tarjeta está activa o tiene opción de hacer compras por internet? Porque, ¿qué creen? Nos hemos descubierto que hay bancos que no todas las tarjetas las usan o les autorizan compras por internet. Algunas ustedes tienen que solicitarlo vía telefónica. Caso muy concreto, Santander. Entonces, Santander tiene algunas tarjetas que si ustedes no piden que se active compras por internet, la tienen bloqueada. Entonces, aquí varía de cada banco. Hasta aquí vamos claros. Para algunos bancos como Tarjetas Americanas, como Imbusac, como ICSE, como Azteca, no les va a pedir nada, ¿de acuerdo? Y no por eso está mal. No les pide nada y entonces terminan su transacción como siempre lo han hecho. Entonces, no pasa nada. Y está correcto. Obviamente, como todo sistema, estamos en una etapa de implementación y de pruebas. ¿Cuál es mi recomendación? Que si van a pagar con tarjeta, no se esperen al último día de catálogo. Acuérdense que los sistemas se saturan. Les pongo un ejemplo. En promedio, diariamente nosotros recibimos entre 300 y 400 pagos con tarjeta de crédito en la página. ¿Saben cuántos pagos recibimos el último día de catálogo? Recibimos la cantidad de 2.600 pagos promedio cada cierre de catálogo. El día viernes de fin de catálogo, eso es lo que pasa. Hay muchísima saturación. Dice, alguien pasa con Banorte que no pasa mi cargo. ¿Tendré que solicitar compras por internet? ¿Verdad? Sí. En este caso, Denise, hay que hablar a tu banco y preguntar por qué no te autoriza compras por internet tu tarjeta. Dile, oye, mi tarjeta me autoriza que pueda hacer compras por internet. Ellos les dicen si sí se puede para esa tarjeta o si no se puede. ¿De acuerdo? Ya si no les deja pagar por internet, entonces tendrían que hablar al call center, que es un sistema de pago diferente, y ahí les pueden autorizar la compra. Dice, ¿qué pasa si Banorte no me autoriza? ¿Cuál es la función de Oriflame? No te autoriza que aquí ya no es cuestión de Oriflame, corazón. Si hay tarjetas que no tienen la facultad para hacer compras por internet, no es cuestión de Oriflame, es tu banco. Y un banco no debería de restringir. La sugerencia tal vez sería cambiar de tipo de tarjeta dentro del mismo banco. Explicarle tus necesidades a tu ejecutivo de cuenta o de tu banco y decirle, oye, yo necesito una tarjeta que me dé posibilidad de pagar por internet. Y ellos mismos les deben activar un producto. Porque aquí, ahora, ¿cómo soluciona el tema que te doy? Pues hablar al call center, pero con las restricciones de que saben que encierra el catálogo, pues siempre van a estar colapsadas, saturadas las líneas, ¿no? Yo ahí no puedo hacer más. Eso es bien importante que lo tengan presente. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué otra cosa? Como les comentaba, una vez que dan de alta su clave, ya no hay mayor problema. Siempre que entren les va a pedir la misma clave, a menos que se les olvide. Alguien me preguntaba hace rato, oye, ¿y si se me olvidó? No pasa nada. Si se fijan, esta página es de Banorte, esta es de Scotiabank. Les dice, ¿quién es el comercio Oriflame? ¿Qué cantidad estás pagando? Pues yo aquí hice una prueba de un peso. ¿Cuándo lo estás pagando? La fecha. Oye, el número de tarjeta siempre les va a dar los cuatro dígitos. El mensaje personal que fue el que grabamos, yo le puse bienvenidos. Y el Secure Code, si no lo sé, aquí hay un botoncito que dice, olvidaste tu Secure Code, le dan ahí y lo pueden volver a activar uno nuevo. ¿De acuerdo? Y si se fijan, para Scotiabank la página es similar. Si seguimos viendo, por ejemplo, HSBC igual es muy parecida, Santander es muy parecida. La única realmente que cambia es la de Bancomer, que es como la más latosoma. También quiero avisarles que el cambio de proveedor a un proveedor local nos ha permitido tener mayor visibilidad de la problemática. De repente en cierres de catálogo, cuando teníamos el otro sistema que era europeo, pues de repente no aceptaba tarjetas y no sabíamos ni qué, ni cómo, ni cuáles, ni por qué, y simplemente fallaba la página. Aquí hemos detectado en este cierre pasado, que fue el primer cierre que tuvimos con compras seguras por Internet, que hay una falla de Bancomer, no nada más con nosotros, con otros comercios a la hora de autorizar compras por Internet, han estado teniendo problemas. Entonces, si ustedes tienen una tarjeta Bancomer, probablemente por ahí han tenido algún problemita. Pero no se me desesperen, inténtenlo, porque no es una falla de Oriflame, es directamente el banco. Pero hoy ya les puedo dar una respuesta. Cuando teníamos el otro sistema no sabíamos nada ni qué pasaba, ¿no? Entonces, es muy importante que sepan que este nuevo proveedor nos da una mayor visibilidad y cómo estamos parados en las herramientas que les estamos ofreciendo a ustedes. Entonces, esta es la idea, sobre todo, que le pierdan el miedo, que lo sigan utilizando. Hoy por hoy les puedo decir, para su tranquilidad, que un 60% de todas las transacciones por Internet se está aprobando. De ese 60 a un 30 lo están abandonando a medio camino. Cancela la transacción por miedo, por susto. O de repente hay líderes que me decían, oye Laura, es que ¿por qué yo le tengo que dar, o líderes o socios, mi límite de crédito a Oriflame, corazón, no le das esa información que tú estás dando de tus cuentas de banco, no se la das a Oriflame. La página de Oriflame se conecta con la página del banco y es a tu banco el dueño, el que te emitió la tarjeta, el dueño de tu tarjeta, el que pide confirmar esa información para saber que eres tú. No es para nosotros. Nosotros, hagan de cuenta que lo único que hago es pongo un switch para que se vaya al banco. Terminan su transacción con el banco y dan de alta su clave o, en este caso, la vuelven a digitar. Y en ese momento, ya que confirma los datos su banco, me regresa la pelota a mí, ¿no? Es como un juego. Yo te aviento la pelota, terminas de hacer lo que necesitas y ahora viene de regreso y yo ya termino la transacción del pedido. La información que ustedes dan no se graba en los servidores de Oriflame. Es con su banco y es sumamente seguro. Por eso se llama compra segura por online, ¿de acuerdo? Yo no veo su código, ni lo veré. El sistema de nosotros no lo registra. Es directamente una conexión con su banco. O sea, nuestro banco, nuestra página, el banco que opera en nuestra página, se conecta con el banco que emite su tarjeta y es a su banco al que le están dando la información. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Como pueden ver, las páginas son como muy parecidas todas. Pero si no les quedó clara esta presentación o esta palática que yo les estoy dando, los tips o los comentarios que tengo, Visa y Mastercard desarrollaron un tutorial paso a paso de cómo hacerlo. En esta presentación al final vienen dos links que ustedes le pueden dar clic dependiendo de dónde sea su tarjeta y los lleva paso a paso cómo hacer la transacción con pantallitas y ejemplos y es como muy práctica, muy sana, muy fácil. Creo que la presentación que les estoy dando es muy amena, muy cortita. Pero bueno, si no les quedó claro o si tienen socios que no la vieron, pueden utilizar y dar clic en este link. ¿De acuerdo? Hasta pronto.